Hola mamá Bueno mi gente, continuamos ahorita aquí No, 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 no No, 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 no Hay que echarle cemento No te vi Este cemento Este ingeniero No hombre Es el piquete que quede Y no es el cemento Yo pude muy arena Si Como que es el silate Este es el ingeniero Va Voy a abrir No, es que no se lo van a abrir Solo se riega Así se llama eso El profesor Cami Nosotros somos los maestros Si, préstamele la pala Aquí a las alumnas Nosotros Estamos viendo nosotros Nosotros somos el maestro Rochi Tráigala pues No, no vamos a poner el cemento Espérate No, vamos a poner el cemento Miren al chino Barba Espérate chino, le vas a echar un poquito Tres cuartos Tres cuartos O con la mitad O con la mitad que le eches es suficiente Toma solo para llenar Ahí está Vaya Saquenle ese papel Miren mi gente Este video es de las chicas Donde están ellas trabajando Nosotros como varones Hoy es el día de descanso De nosotros Miren Como descanso Primero se riega No, primero se riega Y después uno ya como Es que Es que Amontonado Ya 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 se puede amontonado Dígame Dígame Hoy ya estuvo Ya Ahora le van a dar vueltas Para allá Paran a palear para allá Para allá Y ahí van a regresar De regreso Así Vaya señora Ya le digo señorita Agarre aquí Lo voy a hacer Usted hable y grabe Que no le tiembla la mano Así Así Aquí Mira Para acá Así Haciendo la bajita No Así Regadito ahí Señora Aquí Ahí Así Ajá Sí Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No No Aquí te va a pasar para allá Así Ajá Hay que enseñarles Hay que enseñarles Hay que enseñarles Hacer ahí la La mezcla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dinora A chile Niña Dinora Ahí ve a la arena No 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 Esta gente está con todo Haciendo mezcla Vaya Yo quiero hacerla también Vaya Vaya ¿Dónde está? Prestale la pala No 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 Prestes la dinora ahora que el huequito en medio que se oye feo esas palabras que ustedes dicen yo pensé que era antes de todo ahora la cumbada de agua voy a decir el agua esta vez la ayudanta más grande aquí es el agua aquí es el agua y es el de esa arriba vaya voy a ir no así es el de arriba así es el de la izquierda si miren para que no se dejará el agua super mcay 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 Trabajaron las tejas y siguen en su intervención. Y él solo de mirando, se le fue una hernia en los ojos. Una hernia. A ver, usted no puede estar haciendo eso. Tiene que trabajar. ¿Tolinta la van a negar? Ya vamos a ver. Todo se lo va a tragar a los niles. Y hoy, peligroso. Es que seguimos a los niles. Perdimos el mollo. No, no. No, no. Porque no podemos. Está bien ahí. También. Ya se le pido, ya se le pido. Demócrame que pueden. Aquí hay más arena. Aquí me quedan dando. No, no, no. Ya se le pido, ya se le pido. No, no, no. Ya se le pido. 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 Espérate. 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 No, espérate. No se preocupe. Ábrale para acá. Yo con cuidado le estoy haciendo. Así se abre. Están picando los patos. La batidora. ¿La batidora? ¿Cómo que ves algo? Ya no, ya no puede la pala La batidora Ya estuvo ya ¿Echamos aquí? Sí, aquí. Está con las manos Miren, con las manos se lo echaron Después de 3 años Está todo el pellejo, los dedos Bueno mi gente, es así como En broma, en broma hacemos las cosas Y ahí vamos, trabajando pues Demostrándoles que Yo no sé quién se va a llevar las acumbadas No, así déjamela Así déjamela Quieres que... Vaya pupa Ven y ven pupa Ven y ven, mira Ven y ven Te lo vas a llevar No te lo puedes Está lleno tubo de maja Es romper No tiene ni oreja No tiene ni oreja No, ni pupa Lo pueden Es cosa seria Este es nuestro primer día de trabajo mi gente Este es nuestro primer día de trabajo mi gente Miren, ya desmantelamos aquí la parte de este techo Miren, ya desmantelamos aquí la parte de este techo Y pues, ya está terminada aquí Ya lo veo Sí, trae Ya terminamos aquí lo que es esta Esta hilada de bloques Y pues, vamos a llenar ahorita los huecos De los... De los... Los bloques Tres Y una paloma Y una paloma está ahí Una palomita, eh? Es malo, te preocupa Voy a ir para allá Gracias Gracias No 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 Por eso, estamos aquí. ¿Y de qué cosa copas vos? Sí, por menos. Esta copa. ¡Malo! ¿Quieres la cuchara para darles un poquito de la ruta? Ya estoy. ¡Muy bien! Ahí estamos. Miren, estas mujeres son ingenuosas, ¿no? ¿Ya? ¿Están bien? Yo les llevo a la mesa. También. Aquí están unas muchachas trabajando. ¿Están trabajando? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes, verdad? ¿La ven ustedes? Ella está... ¡Mira! Le debo preguntar a la señora. Le debo pegar a la madre. Dale, dale, dale. ¿Y de todo, de todo? ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? Sí. Estas molenderas, miren cómo se han hecho, ¿ves? Como que están moliendo. Están llenas de... De mes. De mes. Siente un poquito de calor. Poquito o bastante. Un poquito. Ah pues. Como que se. ¿En serio? ¿No? No. No. No, no, no. No, no, no. No. Uy. ¿Está listo? ¿Qué haces tú? ¿Le vas a cortar los dedos? ¿Con quién? Esta es la novia que me cayó. La novia que me cayó. La novia que me cayó. ¿Se cambió de novia? No, no, no. Esta novia mía que anda alborra. Anda alborra. La novia mía. Y lo comprueba. Le vas a cortar los dedos para elborra verde. Bueno pues chicas vamos despidiendo. Bien. 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 Despídense, despídame. Chao. Bien. 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 Bien.